Buen día, aquí Dyson, estamos jugando 20XX, este es un juego que está en Early Access en Steam No sé cuánto tiempo lleva ya en estado de beta, pero honestamente está bastante bueno Si te gustan los juegos de Mega Man X, el arte, sí, podría usar un poco de mejora, pero el juego es lo que importa, en la mayoría Y al parecer varias cosas cambiaron desde la última vez que estuve aquí No tengo idea de que sea gran cosa de esto No, creo que no Ok, ¿qué es esto? Estoy en el Bimble Machine, que dicen los pickups ¿Se pueden destruir? Wow Se supone que estos son powerups Para usar dentro de los... dentro de cada run, partida, de cada vez que inicias un juego Estos, hasta donde entiendo, se desbloquean Ah, sí, ahí dice, se desbloquean para poder usarlos en el futuro Ah, pues de ese no me alcanza Me gustaría este Y estos, los compras de una vez para usarlos, para que los tengas en tu siguiente... Eh... en la siguiente partida Ah... Me gustaría este, pero de nuevo no me alcanza Ah... no sé si... Ok, ya acomodaron aquí Ace y Nina Este es Nina, es el personaje que es tipo Mega Man Con su chair shot y todo Ace es el personaje tipo cero Las animaciones no son lo mejor, eso lo sé Pero como dije, el juego es bastante entretenido Si te gustan ese tipo de juegos, claro Yo honestamente prefiero jugar como Nina porque... Bueno, no sé con... Oh, Dios mío, mi celular Un momento, por favor Ok Ahora sí Disculpen el ruido Pero se me olvidó Todos estos son los que ya tengo desbloqueados para que aparezcan Ah... no he visto todo, obviamente Normal mode, casual mode Este es modo normal que todo el mundo conoce Casual mode es... puedes elegir con qué powerups empiezas Ah... Este no lo... no lo he intentado No me creo tan bueno como para intentarlo Hay retos... Eh... Semanales Pero... No... no lo he intentado Y el reto diario No los he intentado Así es que de momento solamente haré una corrida normal No recuerdo La última vez decían que... Los... ¿Qué vamos a llamar? Las tuercas ¿Qué es esto? Multiplayer Ah... Ah sí, el juego tiene multiplayer Si es que tienen con quien jugar Estas se van Así es que mejor hay que gastarlas Para el caso este Y este Y listo Te da un poco de ventaja Pero lo que no me gusta es que precisamente Ya no las puedes ahorrar Para comprar más cosas Ah... Comienza siempre Todos los escenarios son generos al... Bueno Dicen que son generos al azar Yo me he encontrado escenarios repetidos Pero... Pues como todo ¿No? Tiene... Todo al azar tiene un límite Sobre todo en una computadora Eh... El juego como verán Es prácticamente... Uy... Una copia del carbón de Megaman X Uy... Cabrón Pero... Realmente yo no me quejo Ya hacía falta un juego que tuviera esa... Vibra Al menos a mi gusto Porque soy muy fan de Megaman Uy... No... No... Ay... Como todo... Rook-like Eh... El juego... Se vuelve más difícil conforme avanzas Y dependiendo de cuántos upgrades tengas o hayas podido conseguir Eh... Puede ser considerablemente más fácil o más difícil Más energía... Ok Esta cosa lo que hace es que te da más energía Para tus armas Ahí no hay nada No tengo idea de por qué está así Eh... Esos amigos... Amigos... Enemigos azules Son los que te dan los soul nuts O las tuerquitas que son para comprar en... En el hub En la base principal Así es que es mejor matarlos en cuanto se vean O en cuanto se pueda Porque hay veces en las que... Ah... Llegamos al jefe En las que quedan en posiciones medio incómodas Vamos a ver qué tal nos va Uy... Joder... Ya estoy muy oxidado Y ya está Como verán del lado superior izquierdo Aparece un anuncio de que... Mate... Pase el nivel junto con el jefe En cierto tiempo Ah... Yo siempre prefiero las... Armas de los jefes Bueno, dependiendo de qué arma sea, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ah... Más nueces Más energía Bueno, más... ¿Qué es esto? Esta basura que encontré Ah... En este caso si le das... Tres tuercas por energía Bueno, tres tuercas por energía Pero... ¿Qué creen? No tengo... No tengo suficientes tuercas Ah... Aquí eliges... ¿Qué nivel quieres a continuación? Ah... No hay un... Bueno, sí Siguiendo la regla de los juegos de Mega Man Pues... Hay niveles que se vuelven más fáciles O más difíciles Bueno, digo Se vuelven volviendo más difíciles Pero cada jefe recibe daño Dependiendo del arma que tengas Al menos es la idea Yo he encontrado que... Hay armas que simplemente hacen más daño Entonces... No sé No me suelo ir tanto por el tipo de daño De... De armas Sino el... ¿Qué arma me es más cómoda? ¿O qué arma? Veo que hace más daño en general Lo malo también Los niveles en sí Y se suelen repetir En este caso... Uy... Eso es un sniper En este caso... El nivel de hielo Por ejemplo Se... Me parece que es compartido Por... Como dos o tres jefes Eso no sé si te sale al azar Pero es muy común ver El mismo tema de... El mismo tema de nivel Debería... Yes ¿Qué diablos fue eso? A ver... Supongo que... Era más bien correr Y ese te regresa al principio Sí Ok Eso lo explica todo Me lleva... Aquí los picos... No son muerte instantánea Como tal Pero... Sí te bajan muchísima vida Entonces... Como en cualquier juego Pues es mejor Ni siquiera tocarlos Igual... Aquí... Tres noces por una de energía No sé por qué le digo noces Es que... No... La traducción es... No sé por qué le hago tan literal Pero bueno... Son... Tuerquitas Tuercas ¿Los hombres? No, son tuercas Así es que... Vale, vale Oye, oye No tengo idea de para qué hice esto A ver ese enemigo como lo odio Otra ventaja Desventaja del juego Es que muchas veces Los enemigos Te siguen Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Estos son como... Ítems malditos Por decirlo de alguna forma Lo que hacen es que... Te dan una ventaja Pero te quitan otra Yo... No veo por qué alguien los agarraría Pero bueno... Son una cosa en el juego O sea que... ¿Qué es esto? Ah, esto es nuevo Y Steam acaba de bajar Y Steam acaba de bajar Guacamili Lo cual es genial Y no puedo salir de aquí Ahí está Así es que... Sí, también tengo planeado Jugar Guacamili Este juego es más bien como Para agarrar y jugar al azar Ya que... Pues sí, tiene un fin Como... Todos los roguelikes Tienen un... Bueno, no todos Pensando en algo tipo Splunky En el que Si llegas al final de algo Oh, wow Me lleva Aquí igual Llegas al final Yo nunca Yo nunca, nunca He llegado al final Entonces no sé Y vamos a ver Qué tal nos va con el jefe Uy Y listo No logré el tempo record Pero... Por lo menos Si este... Logré algo Matarlo Wow Ah, como verán No aparece el segundo cofre Eso es porque No logré terminarlo En tiempo record No, de hecho No tengo Esas son los... Las moneditas amarillas Son los tokens Pero como verán No tengo En esta ocasión Pues... No sé qué Como verán también Tiene pequeños detalles Por ejemplo Aparece hielo arriba Siendo el nivel de hielo Lo cual es un bonito detalle Pero... Todavía tengo mis dudas En cuanto a que... En cuanto al arte del juego Pero bueno No me quejo Bueno, sí, sí me quejo Pero... Así soy yo Pues vamos contra estos Como dije antes No me sé las debilidades De cada jefe Así es que Los elijo al azar A como se me ocurre Ah Nivel de la jungla También Este lo comparten Como dos o tres jefes Y... Porquería Uy Ok No sé por qué hice eso Pero bueno No hay nada acá arriba No Esta cosita es bastante útil Ah, miren aquí abajo Sí, hay algo Oh, yay Bueno Lo bueno es que las caídas No son letales Como tal Pero si pierdes De energía Jesus Christ No Ok Todo por ir por una de energía Y de todas formas la perdí En fin ¿Qué es esto? Oh, yay Y este traspasa Ok, sí Me quedo con este Definitivamente Este es muy similar Al Wave Beam De Metroid No sé cómo se pronuncia Realmente Si alguien lo sabe Por favor, corríjame Pero esto es bastante útil Porque como traspasa paredes Puedes matar a los enemigos Antes de que ellos puedan hacer algo Y... Eso ¿Qué diablos? Salta Eso obviamente Pues es bastante abusable Lo cual te da Una muy muy buena ventaja Y al parecer Llegar al final del nivel Ah, no Esto Ay Don't attack ¿Cómo se logra eso? ¿Don't attack? Esto debe ser una broma Si no atacas Pues ¿Cómo vas a pasar eso? Oh, wow Le costó bastante trabajo No sé qué pasó ahí Voy a tener que meternos después A ver qué onda con eso Del don't attack En estos cuartos La idea es hacer como Un pequeño objetivo Y te dan una recompensa Pero... Vaya Eso estaba absurdo Eso de que... No ataques Pues entonces ¿Cómo voy a...? ¿Cómo salgo de ese cuarto Si no los ataco? Oh, yay Vendedor Bueno, ¿qué es esto? Soltan más energía Otro cosito De esos Pero creo que no me alcanza Para ninguno de estos Más que para este Bueno, esperaré A ver si puedo conseguir Un poco más Antes de que... Antes de retirarme Mucho de aquí Ah, miren Sí, sí Perfecto Vamos a esta cosa Y regresemos Con el sujeto De la tienda Espero no Morirme en el intento Tantas veces Ah, mira No pasó nada Ok Entonces Compremos ¿Cuántos tengo? Treinta Me alcanza para otro cosito De estos Las escuelas a mi gusto Hacen un muy muy buen paro Ok, aquí abajo Ah, aquí abajo Hay otra cajita Ah, perfecto Como ven Ya se me acabó El bonus timer No me interesa A mí me gusta más Explorar el nivel Quizás Cuando ya tienes todo Pues Ya no te fijas Tanto en andar Explorando Pero Como yo Todavía Estoy Empezando este rom Pues no No tiene Si ignoro mucho Las cosas Pues no voy a tener Tantos power-ups Jefe Este Si no me recuerdo No es exactamente Difícil A menos que haga Tonterías Como esa Creo que voy a morir Muy rápido Ah Dios Estoy jugando muy mal Ah, mira Perfiero este Prefiero este Tres tokens Perfecto Ah, para esto sirven Los tokens Ah Pues vamos a ver Tres tokens Ah, no Este usa Bueno Bueno Tuercas Bueno Ni modo Vamos Contra este Para que vean El otro nivel Suelen ser tres Uno que es como El de la fábrica Del primer nivel El hielo Y un templo Y la jungla A mi gusto El nivel del templo Está muy mal Balanceado Ya que Puedes encontrar Enemigos Donde en realidad No puedes hacer Nada Y vas a recibir Un golpe Quieres o no Incluso Incluso Digo Esto es de doble filo De que Tu puedes golpear Un enemigo Antes de verlo Y un enemigo Puede golpearte Sin siquiera Tu poder verlo Entonces Ah Si me causa Un poquito de escozor Eso Pero Ni modo Digamos El juego Está bastante bien En general Es un pequeño detalle Yo juraba Que se iba a caer Perfecto También hay otro problema Las plataformas No siempre Están sincronizadas Oh wow No Eso no No siempre Están sincronizadas Entonces Hay ocasiones En las que Tienes que esperarte Mucho tiempo A que se sincronicen Y que pueda Seguir avanzando Lo malo es que Para cuando te das cuenta Ya suele ser tarde Y pues ya Recibiste daño Ah mira Otro Vamos a ver Que Que quieren aquí No powers Ok Ay Entonces Puro Puro buster Ay Como También También Uy Uy Ok Pues Listo Prueba superada Y entonces Me dan un cofrecito Power 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 Eso quiere decir Que Matar enemigos Con poderes Puede Restaurarnos Energía Puede o puede No hacerlo Lo cual es un problema Ya que Puedes gastar Energía En el nivel Pero La puedes Requerir Con el jefe Entonces Tampoco es una fuente De De regeneración Confiable Uy Ok Por ejemplo A eso me refería Está un poco Bueno Fue mi culpa Por saltar Loco Pero Si Tengo otro enemigo Con soul nuts Así es que Ay No Me digan Eso Bueno A ver Si lo alcanzo Desde aquí Perfecto Tengo 19 Creo que Podré Comprarme Algo Bonito Por ejemplo En este caso Creo que Es una situación De esas No puedo Saltar Hasta que Hasta que Se sincronice Ah No tardo mucho Pero hay ocasiones En las que Si tarda bastante V-Rideback Quiero esa energía Ok A fin No fue tan lejos Como verán Las novisitas Que tengo Rodeándome Ya están disparando A los enemigos Sin siquiera Que yo los pueda ver A eso me refiero Con que Todo es detectable Fuera de pantalla Entonces Eso Eso no es bueno Esto está tomando Demasiado tiempo Ah perfecto Ya que me estaba Quejando Ah no había notado Que si se me pone La armadura Que acabo de agarrar Que genial Esta cosa Yo no he visto Que en ningún momento Me regenere energía Esta cosa Oh si Vamos a ver Que hay aquí abajo No hay ni madres Muy bien Sigamos Uy No me gustan Esos cañones Vamos a ver Perfecto Pues pude hacer Trampa Lo cual es Es muy bueno Para mi Y si voy a dejar Que mis naves Maten Esa cosa Para que no deje Nada Perfecto Y fin de nivel Seguramente Voy a morir aquí Ya sabía Que iba a hacer Esto Y no brinqué Yo me merezco Ese golpe Uy Perdón No dije nada Pero son de cielo Tenía terror Ornots Ornog Eh Bueno Valió la pena Chingón Ok Sigamos Yo creo que Otro nivel De la jungla Continuando con el run Probablemente Ya va a ser lo último Porque tengo Poca vida Y Los niveles Ya empiezan a Hacerse más Pues los enemigos Se vuelven más agresivos Entonces Vamos a ver Que tal me va Que en realidad Esos más agresivos Suelen volverse Solamente más resistentes Únicamente Las versiones Diferentes Que tienen como Piquitos O Combinaciones De colores Diferentes Son las que Pegan más duro O de más formas Ah ¿Qué es esto? No me alcanza De todas formas Así es que Vamos Wow Ok Son muy buenos Pero No me alcanza Así es que No importa Uy Se me olvida Que esas se caen Uy Uy Me quedé pensando En los ítems Me lleva Me lleva Me lleva Bueno Me quedé pensando En los ítems Y por eso Se me olvidó Que estas cosas Se caen Pero bueno Uy Uy Ok Subir Uy Subir Ok Como que todo lo que tiene Foquitos Se cae Ah Yo pensé Que había fallo De audio Pero no es esa cosa ¿Qué es esto? Dice No damage O sea que no me peguen a mí Pues eso me gustaría Pero Sí A esto me refiero Estos son enemigos De forma diferente Entonces estos pegan más Pues son más molestos Me lleva No ya hubiera valido Esto es demasiado Tengo uno de energía Tenía uno de energía Bueno Creo que con eso termino el video Pues no llegué muy lejos Ya en el último video Pero Eso puede haber Pasé Bueno llegué a 5 niveles Mi score final fue de 27 Se refieren a los A los nueces A las Nuts En granes Maten amigos Ta 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 Y tengo 10 Soul Nuts Lo cual al regresar aquí Me permite comprar Alguno de estos Desbloqueables Shops continuing Additional item No Creo que Prefiero este Como desbloqueable Y de aquí No tengo mucha elección Este Y no me alcanza para nada más Pues bueno Esto fue 20xx Espero que los haya Animado un poco A comprarlo Seguramente volveré A grabar un video De estos Ya que me gusta Jugarlo de vez en cuando Y pues Si les gustó el video Por favor La retroalimentación Es muy bienvenida Y necesaria Para poder mejorar La calidad del video Muchas gracias por haberlo visto Hasta la próxima Vamos a ver